¿Qué tal, Rodrigo Gigi? Buenas tardes. Que une también a comerciante. Sí, ¿qué tal, Rodrigo Gigi? Buenas tardes. Estamos exactamente en las afueras del Congreso, en la Avenida Bancay, para ser exactos, donde esta marcha que el día de ayer se decía que iba a ser minoritaria, el día de hoy la verdad es que ha sorprendido. Estamos entre cuatro a cinco cuadras totalmente llenas de diversas personas que piden que basta ya de extorsiones, basta ya de inseguridad ciudadana y piden que por favor el Congreso reaccione, que basta de estados de emergencia porque esto no está funcionando. Y curiosamente estamos aquí con personas que quieren dar su voz de protesta para poder pedir esto al Congreso. Caballero, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Elmer Mercado Velázquez. ¿Usted es un ciudadano a pie, transportista, comerciante? Soy transportista, soy trabajador de transporte y acá estamos indignados porque lo que queremos acá es preservar la vida y tener paz para poder trabajar tranquilamente. No es posible que en el Agustino hayan asesinado a un vendedor de caldo de mote por cinco soles que no pagó su cupo. No es posible que hayan asesinado a dos cuadras de la comisaría de San Cayetano a un estudiante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La policía no hace su trabajo, la fiscalía no hace su trabajo, el Poder Judicial no hace su trabajo. ¿Usted cree que el estado de emergencia ha sido suficiente en estas épocas? Es un saludo a la bandera porque cuando hubo el problema de los ciudadanos con los peruanos ahí en el Cerro 7 de Octubre, se hizo un plan piloto. Tres, cuatro meses lleno de policías. Se fueron los policías y a los días asesinaron a un comerciante. O sea, y la policía especializada, General Arriola, usted está en sus manos solucionar eso. La policía especializada que puede tener en cada comisaría un grupo especial seleccionado para que no caiga en corrupción y persiga a los malos policías, a los malos jueces, a los malos fiscales y a los delincuentes que están matando al pueblo. ¿Se está cansado de toda esta situación? Yo estoy totalmente indignado. Mi indignación me hace que estar acá. Y no solamente yo, comerciantes, ambulantes del Agustín, hemos venido acá a protestar y a decirle al Congreso que ya es hora que hagan su trabajo y que no privilegien a sus líderes corruptos para, al final de cuentas, perjudicar a la población general. Muchas gracias, caballero. Así es, Rodrigo, esta es la molestia de la gente. Y encontramos aquí, por ejemplo, una mamita que lastimosamente ha perdido un familiar producto de la extorsión. Señora, lamentamos mucho lo sucedido. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Lina Liliana Cuadro Jamarra. ¿Usted está cansada de este tema de extorsiones, inseguridad ciudadana? Sí, estoy indignada porque el 14 de agosto a las 3 y 28 de la tarde, dos sicarios en motos lineales lo balearon a mi hijo dentro de su carro. No sabe el dolor que estoy viviendo porque me indigna tanto, porque los funcionarios no están haciendo lo que dice la ley, están vulnerando los derechos de los peruanos. No es justo, señores. A mi hijo lo han matado más de 70 días. Nunca el médico se me acercó a decirme qué es lo que ha pasado, cuántas balas le impactaron, qué órganos le dañaron. El policía tampoco. Yo tengo que estar yendo constantemente. Y soy maltratada porque me hacen llorar. No es posible que a mi hijo lo balearon 3 y 28, y en su partida de difusión le hayan puesto 3 y 15. Ese es inaceptable que lo maten un día antes. El policía que hizo su investigación le ha puesto el 14 de julio a las 3 y 10. Eso es inaceptable. No es posible. Por favor, a usted, Rodrigo, le pido que no nos maten. Nosotros pagamos los impuestos. Como nos dice la ley, soy emprendedora, pago mis impuestos. Pero a base de estos asesinatos de los sicarios que están matando a nuestros hijos, he cerrado el puesto. Ya no estoy trabajando. No puedo trabajar porque las motos me vienen, me toman fotos. Vienen delincuentes con armas, se meten al local a querer robarme o a matar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por quién está detrás del asesinato de mi hijo? ¿Por qué no hay justicia? Dígame, dígame. ¿A quién debo agradecer? ¿Por qué están matando a mis hijos? He perdido dos hijos. ¿Es justo? Quiero que todo el mundo sepa que no hay justicia. El señor alcalde de Comas dice que está luchando con la inseguridad ciudadana, con los delincuentes. Sin embargo, no tienen cámaras. No tienen cámaras. Tienen cámaras que no sirven. Es una burla hacia nosotros. Señores, por favor, hermano Rodrigo, por favor, pido justicia. Muchas gracias, señora. Lamentamos mucho lo que está haciendo. De verdad que esta madre es el reflejo, Diego, un momento, por favor. Esta madre es el reflejo de la indignación, de la impunidad, del hartazgo, de la desesperanza que nos invade a muchos, a todos en nuestro país. Pero esta madre que ha sufrido en carne propia lo que es que te arrebaten un hijo y que nadie le haga justicia hasta el día de hoy. Esto es un ejemplo claro del descontento, de la desesperanza, de la falta de seguridad. Es lo que todos los días sentimos cuando nos despedimos de nuestros seres queridos, cuando se van a trabajar, cuando se van a estudiar, no saber si por un teléfono, si por quitarle las zapatillas y aunque lo entregues. Porque el nivel de violencia, no solo de delincuencia, que ha alcanzado nuestro país se ha ido completamente de las manos. No permiten a la gente buena trabajar, no permiten a la gente que se gana sus cosas saliendo todos los días a lucharla, como tenemos que hacer todos. Unos con más dificultad, unos más establecidos, pero que venga gente a robarte, a quitarte, a extorsionarte y a quitarte la vida. Gente que tiene familia, gente que tiene sueños, gente que tiene hijos, amigos, hermanos por la delincuencia. Esto tiene que frenar. Le agradecemos, le pedimos también difusión a este caso, Cleire Edward Acuña Cuadros, que hasta el día de hoy, y con una madre desesperada, no encuentra justicia por la vida, que le arrebataron producto de la indefensión y la inseguridad, cada vez más alarmante y encabezando la lista ya de los países más peligrosos del mundo. Vergonzosamente, nuestro país. Diego, continuamos contigo. Sí, Rodrigo, curiosamente queríamos comentarte que algo que hiciste mención esta tarde, ¿no? Aquí están diferentes gremios, tanto mercados, principales mercados que abastecen a los principales comunidades de los distritos en Lima, como es el mercado Unicachi, por ejemplo, que en la zona norte abastece a gran parte, de la gran población, pero también hay personas que han llegado ciudadanos de a pie, que han llegado a pedir seguridad, como es aquí la mamita, que tiene un familiar que es cobrador y chofer, y no sabe si un día puede o no llegar con vida. Señorito, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rosa Mary Navarro Puga. ¿Usted está cansada de este tema de extorsiones, delincuencia? ¿Tiene un hijo que es cobrador? Sí, mi hijo es cobrador, chofer. Señorito, necesito apoyo por él, protección, porque mi hijo, no sé si mañana sale a trabajar, regresará muerto, regresará vivo, no sé, de repente viene recargándose su cajón. No quiero que muera, señor, mi hijo, por eso estoy acá, tengo 75 años, estoy atrás de mi hijo luchando, buscando su vida, salud de él. Necesito, señores, soy enferma, no soy sana, tengo atroces, no puedo caminar. Necesito apoyo de ustedes. La señora Dina, que piense por pueblo, porque tanto asesino, tanto muerte, gente humilde. Nosotros no somos terroristas, somos gente humilde, gente sana, gente luchador, trabajador, señores. Que piense por pobre, necesitamos apoyo de mi hijo. Yo siempre lucharé por él, atrás de él andaré, hasta mientras que yo puedo, señores. ¿Qué piensa, señora Dina? Eres madre, ¿qué clase madre eres usted? Piensa por el pueblo, piensa por la gente, te necesitamos apoyo. Señores, necesito. Muchas gracias, señora. Esperemos que todo esto mejore para el bien de nuestro país. Es correcto, Rodrigo. Y acá también queríamos comentarte un caso, un caso especial, también una mamita que ha salido a protestar con su olla, porque usted ha sido, también, ha tenido familiares que han sido víctimas de extorsión, ¿correcto? Así es, así es. ¿Qué es su nombre? Soy María Luisa Sajamisa Aldaña. De toda esta inseguridad. De toda esta inseguridad. El día 29 de febrero mataron a mi sobrino cuando estaba trabajando. Mi sobrino era un chico trabajador y sin embargo, por trabajar, lo mataron. Por trabajar, señores. Los delincuentes, encima, los capturan a los delincuentes y ahora con esta nueva ley que ha salido, resulta que no son, no son, este, ya resulta que no es una, no es un grupo de delincuentes. Ahora pueden salir libres. Muy probable van a soltarlos este mes que viene. Imagínense, con esta ley que han sacado, que es muy injusta, ahora tomé la decisión de salir y venir a manifestarme, a levantar mi voz de protesta, porque necesito que nos escuchen, necesitamos ser escuchados. Estamos cansados de tanta delincuencia. Salimos todos los días a trabajar con miedo, con inseguridad. Queremos leyes que protejan al pueblo del Perú. Ya estamos cansados. Nosotros, como padres, no sabemos si nuestros hijos van a regresar. Salen nuestros hijos y no sabemos si van a regresar. No es posible que este gobierno nos dé la espalda. No es posible. Necesitamos que nos escuchen y que, por favor, cambien esas leyes a favor de los delincuentes, que sean unas leyes más estrictas para ellos, que de verdad sean penalizados, de verdad sean castigados como se merecen a esos delincuentes. Yo a estas alturas, la verdad, que estoy pensando, ya que al gobierno le interesa este caos, porque no puede ser que miren lo que estamos llegando, y todavía sale ayer la presidenta a dar una conferencia con aire de grandeza y soberbia, tratando mal a la prensa y diciendo que los niveles están mejor que en otros países, porque acá la gente tiene los mercados abastecidos. O sea, hablando realmente estupideces. No está entendiendo esa mujer que la gente lo que quiere es vivir. Y en este país ya es tierra de nadie. Y no puede ser posible que no se haga nada. Este paro, yo entiendo que es un retroceso para la economía del país, pero la gente quiere vivir y prefiere sacrificar un día de trabajo y luchar y gritar por una seguridad. No solamente para la clase baja, media, alta económicamente. No, este es un problema de todos los peruanos, porque todos estamos pagando la incompetencia de este gobierno, que permite a los delincuentes hacer lo que les da la gana, y que cada vez estamos peor y vemos madres llorando. De todo nivel económico, este paro tiene que ser apoyado de alguna u otra forma por todos. ¿Dónde están los altos empresarios que no levantan su voz de protesta? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué solamente tenemos que ver a gente del pueblo protestar? Si esto nos ataña a todos, o vamos a vivir llenos de guardaespaldas y 300 rejas, así como si fuésemos monos. Es el colmo. Este país se está pasando de la raya. Y esta presidenta no sirve para nada.